A ver, chicas, confirmen. Si la manda, sería excelente, chido, tío. ¿Comer azúcar en la menstruación es bueno o malo? ¿Qué? O sea, es una menstruación. ¿Comer azúcar? Sí, o sea, chocolate y eso. O sea, supuestamente es malo. Sí, el chocolate es bueno. ¿Sí? O sea, como que creo que te cae más pesado. Tengo entendido eso. No, no, no. El chocolate te ayuda cuando estás en tu... Sí, te ayuda, ¿no? Para los cólicos. Ya, ya, botense, botense. Ah, mira. Botense, 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 botense. A ver, brothers. Brother. A ver, ¿dónde están estos hijos de la gran verga? Vamos a hacer tareitas. Vamos a hacer tareitas. A ver. Así, ¿no? ¿Qué haces, era? Hola, Irene, ¿cómo estás? Pues muy bien. Irene, ¿por qué siempre vas así? Pues bien, y tú... Acá, triste. ¿Qué pasa, Irenecita? ¿Por qué estás tan triste? Ah, el que estoy muteado, qué burro. Irene, una preguntita, Irene. Dime, dime. ¿Por qué hablas así como que... Ay, chicos, está bien. Pues yo qué sé, tío, son las putas cinco de la mañana. Yo qué sé. Ah, ¿estás cansadita, Mani? ¿Estás cansadita? Un poco, un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí en el Minecraft, flojo? ¡Uy! ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos, Dale. ¿Qué ha pasado? No, no, no hay nada que contar. Espérame, espérame, espérame. Se está riendo porque la ha matado. Yo voto por Dale. No, espérame. Vi, acabo de ver a quien lo mató, pero ahora veo que dos son grises. Entonces, ahora no sé quién decir. Si Mario Flux... Ups. Yo estaba por cámaras, así que lo dudo. Yo acabo de reparar la luz. Yo sí acabo de reparar la luz. ¿La luz? Sí. Si la luz estaba yo con Zayn, con Mari. ¿Cómo sabes dónde está? Yo acabo de repararla. Ah, ok. Mira, entonces te quedaste tú sola. Porque si tú veías todo, entonces tú eres la asesina. Yo no veía nada. Yo acabo de venir de reparar. Te estoy diciendo con Mari y con Zayn. ¿Por qué me estás acusando? Yo reparo la luz. Listo, ya voté ya. Ya voté ya. Ya sé que es mi conclusión, ya. Ya sé que es mi conclusión, flaco. ¿A quién? ¿A quién van a votar? Yo voto a Flux. ¿Por qué me va a estar acusando a mí? ¿Qué burro? Mari, ¿por qué la voto de Dale? ¿De votar Flux? Te voto de gratis, Dale. Te voto a Flux, te lo juro. Tú, señor, que te pases la vida votándome. Por eso vas a perder. Ya, voté, voté. Si pones tu cámara, no me molesto, eh. Ah. Bro, estaba sin cámara, chat. No me jodas. Estaba siendo VTuber por unos segundos. Estaba siendo VTuber por unos segundos. Chucha a su madre, chat. Lo siento, flacos. Lo siento. I'm so sorry, bros. I'm so sorry. I'm so sorry. It was my fault, guys. It was my fault. I didn't mean to don't show my webcam. I'm sorry, bros. A la concha de tu madre. Mari, la concha de tu vieja. Mari. No me puedo creerme. Dios santo, Dios, Dios. ¿Qué pasó? Ahora todos los cuerpos me encuentro yo. ¿Qué onda? La verdad que sí que coincidencia. Joder, coño. A ver. A ver. ¿Qué coincidencia? Yo arreglé la electricidad, salí y venía Mari. Y a mí venía como del medio. Cuando regresé a recoger más gasolina, pues ya Andy estaba muerto. Entonces, ¿dónde estabas tú? Pero, exacto, ¿dónde estabas Flux? Yo estaba arriba en el hoy. Ya acabé todas mis tareas. Estaba ahí parado para ver que nadie me mate. ¿Parado? Parado. Parado. No me lo creo, la verdad. Bueno, votame si quieres. Yo estaba... Ya acabé todas mis tareas. O sea, llevamos todo el rato de Aileen, Zayn, Nicole y yo juntos. Y de repente tú nunca estás. Nunca haces nada. Yo creo que es Aileen. Ok, bueno, si quieres votame. O eres tú porque me estás acusando. Una de dos. No, porque suena muy raro. Yo la única que vi fue a Mari. Puta, qué es un burrazo. ¿Pero qué coño? ¿Qué está pasando? ¿A quién votaron? Yo me voy a quedar en la mesa. Yo acabé todas mis tareas y me voy a quedar en la mesa. ¿Pero por qué te vas a quedar en la mesa? Porque voy a votar y voy a votar por alguien porque... Es a Mari. Ok. A ver, vota por alguien. ¿Qué hacen estas burras? ¿Qué chuchas hacen? O sea, que esto es eliminar a alguien. Él quiere eso, para luego ganar. Bueno, yo he encontrado los dos cadáveres. Ya te digo, la única que vi fue a Mari. Si no eres tú, es Mari. Yo creo que es Mari. Y a lo mejor eres tú también. Porque me está acusando. Yo creo que es Mari porque me está acusando. No, ella te está acusando a ti. Y ella ha encontrado dos cadáveres. Entonces, ¿por qué me está acusando tú a mí? ¿Qué ella ha encontrado dos cadáveres? ¿No está raro? No, tú dijiste. ¿Me estás acusando a mí, Mari? No entiendo. O sea, yo estoy diciendo. Si yo he conseguido con ellos todo el rato. Votó por Mari. No, pero vamos a perderse que votan por mí. Listo, ¿ganamos? ¡Vamos! Sí, ganaron, ganaron, ganaron. Nada, la puta madre. Es que es difícil, con eso no hay uno. ¡Qué burra! Pero es que antes, casi todo. ¡Qué burra! Uno por uno. Llegó a uno de los dos. ¡Muy bien, está empatado! Me matan el emoji de Mario Roqueo, su teclado. Andy adora culparme. Él, él adora eso. No, pero dime. ¡Qué burra! Me equivoqué.